Sean todos bienvenidos a una sesión más del Consejo Municipal de Tierras Altas. Comencemos. Muy buenos días, estimados compañeros concejales, miembros de la Mesa Técnica, Medio de Comunicación, amigos que nos acompañan a esta sesión 240, hoy martes 20 de febrero de 2024. De antemano agradecemos a Dios por la oportunidad brindada y esperamos que sea Él quien nos dé la sabiduría y nos guíe ante cada uno de los temas abordados en esta sesión. Para dar inicio con el orden del día, le damos la palabra a la secretaria del Consejo con la lectura. Buenos días, bienvenidos. República de Panamá, Consejo Municipal del Distrito de Tierras Altas, hoy martes 20 de febrero de 2024 en el corregimiento de Volcán, damos inicio a la sesión 240 con la verificación del coro. Honorable concejal Chevarria Alexander. Decentre. Honorable concejal Espinosa Franklin. Presente. Honorable concejal Celsa Ríos. Presente. Honorable concejal Santa María Enoch. Presente. Honorable concejal Santa María Yadira. Presente. Agradecerte por el don de la vida, por la salud, pedirte de igual manera por cualquier afectación que tenga, quebrantos de salud, personas que se encuentren en este recinto, sus familiares, te pedimos también que nos des la fortaleza y sabiduría para ser mejores profesionales, mejores personas, tolerantes con la comunidad, con la sociedad. Agradecerte por todas las cosas que en algún momento no tenemos la oportunidad de hacerlo de forma diaria. Pedirte también que nos des la fortaleza, la interesa de salir adelante con todos nuestros proyectos, los proyectos que tengan las personas también que se encuentren aquí en este recinto. Te pedimos por las personas que tengan alguna dolencia de salud, personas que se encuentren en las cárceles, en los hospitales. Y finalmente te pedimos regresar a finalizar nuestra jornada y al reducido de todos nuestros familiares. Te lo pedimos Señor. Amén. Amén. Lectura de correspondencia. Volcán 19 de febrero de 2024, oficio número 041-2024. Honorable representante, Alexander Chavarría, presidente del Consejo Municipal Tierras Altas en su despacho. Estimado honorable, sean mis primeras palabras para extenderle un cordial saludo y deseo de éxitos en sus funciones. El motivo a la presente es para solicitarle el Salón del Consejo Municipal para el día jueves 22 de febrero del presente año, 10 de la mañana a 12 de mediodía, donde el MIBIOT estará realizando la próxima entrega de los documentos en físico del PLOT para el Distrito de Tierras Altas, por parte del Señor Viceministro de Ordenamiento Territorial. Al igual solicitan que sean partícipes, su persona y los demás honorables representantes de cada corregimiento para dicha entrega. Me despido agradeciendo la atención que nos pueda brindar a la presente cordialmente, Javier Pití, alcalde del Distrito de Tierras Altas. Licenciado Héctor Caballero Araúz, abogado. Celular, correo electrónico. Señor presidente del Consejo Municipal de Tierras Altas. Por este medio y con mi acostumbrado respeto, quien le suscribe, licenciado Héctor Anel Caballero Araúz, varón panameño mayor de edad. Todas sus generales, señor presidente. Abogado en ejercicio con oficinas profesionales en Volcán, vía Cerro Punta, corregimiento de Volcán. Concurro ante ustedes a fin de solicitarles cortesía de sala para este día martes 20 de febrero 2024 para exponer ante ustedes una inquietud sobre un tema relacionado a los impuestos de movimientos de tierra como resultado de la apertura de caminos para distribuir insumos, realizar los procesos de preparación de las parcelas, recolectar y transportar la producción a lo interno de la finca. Atentamente al licenciado Héctor Anel Caballero Araúz, cédula. No hay más correspondencia, señor presidente. Iniciemos con las cortesías de sala. Les agradezco que me hayan permitido presentarme ante esta augusta cámara. Saludo a los concejales, al ingeniero y al abogado consultor, así como al público en general. Nos ocupa en este momento un tema bien sensitivo por el área en que se encuentra anclado el distrito de tierras altas. Y es el tema del impuesto de movimientos de tierra a lo interno de las parcelas o de las fincas para la distribución de insumos y posterior recolección de los productos. Sabemos que al existir pues el impuesto por movimientos de tierra, el ingeniero lo que tiene que hacer es lo propio de la gestión del cobro. Pero viendo el acuerdo 23 que trata sobre el tema del régimen de construcción, el espíritu de la norma es sobre edificaciones. Y si vamos a todo lo largo del acuerdo, vamos a encontrar que siempre va a referirse a edificaciones, a preparación de tierra para edificaciones. Y esto tengo que señalar que este acuerdo guarda mucha relación con el acuerdo municipal de la ciudad capital. A lo mejor no se hicieron todas las adecuaciones, entendemos somos seres humanos y pueden haberse quedado algunas cosas sin contemplar atendiendo al área donde se estaba aprobando el acuerdo. En la ciudad capital no se trabaja mayormente la agricultura. Lo que se hace son construcciones de barriadas, construcciones de centros recreativos, otro tipo de edificación, que no es lo que nos ocupa en nuestro distrito. En nuestro distrito mayoritariamente la actividad agropecuaria. Actividad que por cierto está exenta del impuesto de inmuebles, exenta del impuesto sobre la renta, hasta un determinado monto de dinero. Y esto no es casual, esto es producto de que la agricultura es una actividad riesgosa, sensitiva y de suma necesidad para la supervivencia del ser humano. Entonces hay que asegurar, tenemos que tener la seguridad alimentaria y hay que cuidar al productor porque todos sabemos el riesgo que tiene el productor para poder obtener una cosecha. No es lo mismo el comerciante que recibió el producto y al segundo o tercer día ya él sabe si ganó o perdió. El productor no, el productor tiene que esperar tres meses para ver si ese producto le va a ser rentable o no. Y por eso el espíritu entonces del legislador de apoyar al productor con estas exoneraciones. Pero estas exoneraciones no son solamente para los agricultores. Si nosotros vemos el sector turismo, también al momento de su apertura de empresa, el legislador ha contemplado las exoneraciones en muchos de los impuestos para tratar de que puedan salir adelante y dar ese valor agregado que es lo que se busca con las diferentes empresas que se desarrollan en los diferentes lugares y los diferentes rubros. En este caso la agricultura. El proyecto que a nosotros nos ocupa, en su etapa inicial tiene alrededor de 100 empleados. En su etapa de cosecha puede tener a lo mejor 400, 500 empleados. Pero si nosotros lo atacamos inmediatamente con el impuesto, que no dice que es para el sector agropecuario, dice simplemente obras civiles, caminos. Entonces al no estar legislado como debe legislarse específicamente para el sector en que estamos, entonces se atañe a que hay que cobrarle a este productor. Pero si nos vamos al espíritu de la ley general, nos vamos a dar cuenta que toda la legislación en Panamá busca proteger al productor. Entonces, cuando vemos por ejemplo en el capítulo 20 del acuerdo 23, habla de obras civiles, calles, caminos y carreteras. Entonces, sí, estos son los caminos a los accesos a la finca. Y no estamos en desacuerdo en que la compañía constructora que venga a desarrollar el camino de alto de los guerras, alto de las amenazas, bajo grandes, pague los impuestos. Porque estamos hablando de construcción, no de producción. Entonces, allí es donde yo llamo a ser sensitivo a este consejo y a que se haga una mesa de trabajo para legislar exactamente sobre el punto de los agropecuarios. Porque no estamos hablando de los caminos de producción, porque es lo que marca el acuerdo y que se hay que hacer vado, que se hay que hacer todo lo demás para llegar a las diferentes fincas. Estamos de acuerdo que se cobre el impuesto porque ahí hay un pago y por ese pago, pues obviamente que debe cobrarse un impuesto, porque hay una ganancia. Pero a lo interno de la finca es lo contrario, es una inversión que hace el productor para poder obtener un mejor resultado de la producción. Entonces, creemos nosotros que se hace necesario analizar el acuerdo, porque si vemos el acuerdo, desde el capítulo cuarto se viene refiriendo a la edificación, el movimiento de tierra para la edificación. Cuando se habla de terracerías y movimiento de tierra en el capítulo octavo, si no me falla la memoria, se refiere precisamente a que hay que retornar al capítulo cuarto. Y el capítulo cuarto, su verbo rector es edificación. Entonces, creemos nosotros que cuando se hizo el acuerdo, el espíritu del acuerdo era ese, en donde había una edificación con lucro y obviamente debe pagar impuesto. Pero cuando es a lo interno de la finca, todos aquí conocemos el área cafetalera. Cada dos, tres hileras o calles que se le llama en los cafetales va un camino para recoger el producto y que no haya tanta merma. Imaginemos ahorita nosotros censando todas las fincas de café, todas las fincas, las parcelas de repollo y todo lo demás, que a cada cierto tiempo, para que no haya merma, hay que hacer un camino dentro de la finca, entre parcelas, para recoger el producto y que la merma sea lo mínimo. Entonces, el impacto que causaríamos nosotros ante todos nuestros productores, diciéndoles que ahora ellos van a tener que pagar un impuesto por el movimiento de tierra, por el camino donde sacan los productos. Creemos nosotros que se hace necesario, porque hoy es este productor y a lo mejor puede pagar. Pero, ¿qué va a pasar con los demás productores? Los vamos a llevar a la quiebra producto de que le vamos a cobrar a lo interno de la finca el desarrollo de la misma finca en los caminos. Porque no estamos hablando de caminos de producción, como decía anteriormente, para llegar a las diferentes fincas. No, es el camino interno de la finca dentro de las parcelas. Entonces, esto nos motiva a que pedirle encarecidamente a este Augusto Consejo que tome en consideración el tema y lo someta a una mesa de trabajo para que la paz de los productores les vuelva. Porque yo he estado conversando, hoy tengo reunión con la Asociación de Productores, porque donde le pegan a uno dice todo reciente. Y ellos dicen, pero que tenemos que analizar eso. Claro que tienen que analizarlo, porque es un impacto a la economía. Entonces, lo que nos trae aquí es una humilde petición a este Consejo para que se analice esta figura. Y no es que se cambie, mire, porque no estamos en desacuerdo con la tabla de impuestos. Perfecto, porque ella habla de obras civiles, de caminos y de calles. Perfecto, pero cuando se paga para que se haga. Pero cuando es a lo interno, debe hacerse una consideración para nuestros vecinos productores. Es lo que nos traía honorables concejales y pidiéndoles al finalizar nuevamente que se haga una mesa de trabajo para tocar el asunto y en el momento que lo hagan, que nos inviten para exponer nuestro punto de vista al respecto. Gracias, licenciado Héctor Caballero. Agradecemos su intervención en el tema que ya usted ha planteado sobre la apertura de caminos internos dentro de las propiedades. No sé si los honorables concejales, alguno tiene alguna intervención. Vamos a la palabra al honorable concejal Enoz Santamaría del Corregimiento de Cerro Puntos. Gracias, señor presidente, compañeros, concejales, mesa técnica, señor Héctor, buenos días. Sí, vemos su preocupación por el sector agropecuario, que es el sector primario. Sin embargo, pues yo considero que hay que hacerle, antes de emitir una respuesta en este consejo, debemos pues ver y llevar esto a la Comisión de Hacienda y hacer una revisión. Igualmente, tenemos nuestro equipo de asesor que nos van a asesorar en ver cómo podemos mejorar o si las condiciones pues dadas a los que usted nos van a plantear. Muchas gracias. Agradecemos su intervención, honorable concejal Enoz Santamaría Limas, honorable concejal Yadira Santamaría. Gracias, señor presidente. Buenos días a todos, compañeros, mesa técnica, público presente. Bueno, licenciado Héctor, escuchando su solicitud hoy a la cortesía de sala que nos ha traído aquí, sabemos también que el ingeniero, lo que le corresponde es hacer su rol de ingeniería basándose en un término que le hemos dejado, que se ha quedado, es bien extenso y bien amplio. Sí, estoy de acuerdo también que le debemos la mesa de trabajo, un consenso para ver de qué manera se podría, qué cabe ahí de nosotros poder analizar que al menos se especifique el área productora, que es lo que pienso que ahí va. Y de acuerdo también a la obra que se va a hacer, de acuerdo al tamaño, la obra, todo eso tendríamos que ver. Porque sabemos que en el régimen dispositivo está el movimiento del tierra. Lo que creo que no se especifica bien es específicamente el sector agropecuario. Así que ahí es que tendríamos que enfrentar y revisar. Gracias, honorable concejal Yadira Santamaría. ¿Usted tiene alguna intervención, licenciado? Yo, ingeniero, cualquier honor. Gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los honorables concejales, a los colegas y amigos Héctor Caballero, mesa técnica, las personas que nos escuchan el día de hoy, que nos observan a través de los medios digitales. De acuerdo a lo que usted plantea y analizando un poco la normativa, el acuerdo 23 establece dos formas, y si me equivoco, bueno, acá tengo al ingeniero para que me corrija, establece dos formas a través de las cuales se cobra el movimiento de terracería. El artículo 8 establece el tema que usted bien señala, sobre edificaciones. Y el artículo 82 establece el tema de edificaciones, pero también el tema de calles. Contrario, y con el debido respeto, además de lo que usted menciona, de que no especifica que si es camino de producción o no, la norma es como abierta, está en números apertos, como se dice, y establece lo que es el tema de calles y caminos. Por ende, es un impuesto a nuestra interpretación, que se hace no solamente para edificaciones, sino para obras civiles. Consultando con el ingeniero municipal, acá me dice, también que el tema de obras civiles se debe entender como calles. Entiendo lo que usted dice, que se puede efectuar una mesa de trabajo como para hacer una posible adición al artículo 82, porque en sí, de la forma como está actualmente redactado, sí permite el cobro del impuesto. Sí, sí permite el cobro del impuesto. Entonces, este acuerdo se ampara, pues, obviamente, en lo que establece el artículo 17 de la ley 106, que determina como competencia privativa a los consejos de efectuar el cobro de impuestos. El artículo 242 de la Constitución también establece la aprobación o eliminación del cobro de impuestos. Entonces, bajo ese esquema, pues, sí está legalmente efectuado lo que es el acuerdo como tal. Lo que manifiesta usted en cuanto a ser una mesa de trabajo, pues, para los efectos de no perjudicar, según su apreciación, lo que es realizar camino interno del cobro, pues, sí tendría que ser analizado por los concejales acá para ver si se puede, según nuestra opinión, hacer una modificación al artículo 82. Bueno, de la forma como está actualmente, sí permite hacerse el cobro. Pero, pues, es algo que, bueno, si están ustedes de acuerdo, también se puede efectuar lo que es la mesa de trabajo. Y no sé si el ingeniero tiene algo más que decir al respecto. Gracias. Gracias, ingeniero. Sí, buenos días, señor presidente. Y honorables concejales, mesa técnica, medio de comunicación y licenciado Héctor Caballero. Sí, si bien es cierto, cuando envié la nota, mi apreciación es que sí se debe cobrar el inquieto porque aparece detallado en un cuadro del acuerdo número 23 como movimiento de tierra, como corte y relleno. Es decir, que para la confección de camino, ya sea al interno de la finca, necesitan hacer un corte con retroexcavadora. Y para el trabajo en mención, se está utilizando una maquinaria, en este caso una retroexcavadora. Y creo que una pala también. Entonces, bajo ese sentido, y bajo mi interpretación, sí lo contempla en el acuerdo 23. Muchas gracias, señor presidente. Sí, bueno, para agradecerles, efectivamente, ustedes lo han señalado correctamente, de acuerdo a cómo está plasmado, es así. Y por eso es que hemos hecho esta solicitud de cortesía de sala y la solicitud de considerarlo en una mesa técnica, toda vez que debemos considerar el tema desde el punto de vista del sector en que nos encontramos. Y eso es lo que nos ocupa. No estamos acá señalando que lo están haciendo mal ni nada por el estilo, absolutamente. Lo que estamos es pidiendo que se haga un análisis de acuerdo al sector en donde nos encontramos para atender el tema, pues, del incuestro. Muchas gracias. Con la intervención del licenciado Héctor y lo que han hecho los concejales y también la mesa técnica, en proposiciones, sabemos que los concejales harán la propuesta para la mesa de trabajo y poder revisar con más profundidad este tema y tomar una decisión acertada. Informe general de presidente. Voy a aconsejarle público presente, escuchando luego de la cortesía de sala. En el día de ayer tuvimos reunión con dos instituciones, SINAPROC y Mi Ambiente. Nosotros citamos como Consejo Municipal a estas instituciones preocupados por algunos temas que guardan relación con el desarrollo de nuestro distrito. En el tema de SINAPROC, era buscando de parte de ellos toda la recopilación de informes que tiene SINAPROC con respecto a las áreas vulnerables para evitar posibles construcciones en estas áreas, para evitar que cuando existan desastres naturales y se vuelva a perjudicar a la población con respecto a estas áreas que ya están señalizadas por SINAPROC. La reunión fue muy buena. Ellos se comprometieron a entregar tres informes que tienen. Uno del 2014, que abarcó muchas otras comunidades. Uno del 2020, que es el huracán Eta Yota, y luego el de Julia. Y posterior a eso, SINAPROC entonces hará un recorrido con el ingeniero municipal físicamente en el área. Con respecto a mi ambiente, la razón por la que citamos a mi ambiente es la situación de la área que se está habitando, en áreas protegidas o parques. Y no es que estamos en contra, sino es lo que se busca es ver la forma o la posibilidad de poder legalizar de una u otra forma esta situación porque cada día se está construyendo, sin embargo, ingeniería municipal y eso era lo que buscábamos, no está en la facultad de otorgar ningún permiso de construcción en estas áreas. Sin embargo, es mi ambiente quien en su momento toma la decisión e inicia una investigación sobre estas construcciones que se están dando en áreas protegidas. En ese tema de mi ambiente, pues nos queda claro que faltaría faltaría la voluntad de un gobierno hablando de presidencia, asamblea, el municipio y el consejo municipal para iniciar una serie de mesas para, en su futuro, no tan lejano, ver cómo se puede legilar sobre estas áreas si es que sería lo de correr la línea del parque, aunque sabemos que correr la línea pues incurre en otra, un sinnúmero de compromisos de ampliar entonces el área. Es una situación que los gobiernos que vengan y las autoridades que tengan más adelante tienen que legilar en este tema porque de aquí a unos años va a ser una situación que cuando acordamos pues toda esta área va a estar habitada. Con respecto a otro compromiso en el día de ayer y hoy para los que no lo han hecho estamos se recibe pues la transferencia de la 646 y como ustedes escucharon también en correspondencia para este jueves se está invitando al consejo municipal y se debe adicionar la mesa técnica que no lo escuché en la nota el tema de la entrega de documentación por parte del MIBIOT con respecto al plan de ordenamiento territorial. Eso es para este jueves de 10 a 12 escuché en la nota hablar de los concejales pero faltaría la mesa técnica. Esto sería lo más relevante secretaria. Gracias señor presidente pasamos a informe general de alcalde nos encuentra Asuntos varios Le damos la palabra al honorario concejal Yadira Santamaría. Gracias señor presidente bueno usted lo ha traído a colación de la reunión que tuvimos el día de ayer con personales SINAPRO y de mi ambiente preocupación que hemos tenido desde el primer día que agarramos esta posición como representante y conjuntamente con mi comunidad y desde muchos años anteriores la problemática que tenemos pasó ancho sobre el área protegida. Creamos un corregimiento se crea un corregimiento el cual estamos sumergidos y limitados a un desarrollo bajo la tengamos la voluntad y esto lo tiro aquí porque tenemos muchos candidatos a diputados participando y necesitamos la voluntad de aquellos candidatos que le lleven esa bandera al gobierno central gobierno de turno que nos quede esta es una lucha que se ha traído desde siempre del movimiento de la línea porque necesitamos ese movimiento de esa línea el parque nacional volcán barú tiene área boscosa que no está protegida tiene área para poder extenderse que en realidad necesita ser protegida y tenemos un área poblada intervenida desde la calle principal que es el límite hacia prácticamente donde está la caseta de mi ambiente que requiere urgentemente que se vea y se analice la situación que tenemos en paso a año el crecimiento desordenado que está llevando este área las pocas limitaciones de espacios que están dejando ya sea para camino para todo porque no hay ahí una normativa que en realidad nosotros se pueda regir esta fue una reunión que hicimos con mi ambiente lastimosamente hay muchas cosas que no se pueden hacer ahí ni siquiera un permiso de construcción se puede cobrar en esa área y las construcciones siguen siguen creciendo siguen creciendo se está elaborando un plan de manejo también el cual nosotros queremos ser partícipes y ver qué está quedando en este plan de manejo porque hay áreas de riesgo que queremos saber cómo quedan y todavía las personas siguen construyendo muchas veces en áreas de riesgo que es lo que nosotros necesitamos hacer un acuerdo para evitar que esas áreas sensibles sean habitadas y que después ocurran desastres que por no haber unas medidas ni nada de que haya una reglamentación ahí de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en esa área sobre todo en las construcciones de viviendas quedan familias muchas veces expuestas que es lo que nos pasó ahorita con el huracán esta y otra así que estoy visualizando cómo podemos ir corrigiendo de qué manera nos podemos ayudar unos a otros y esperamos pues que en el próximo periodo que tengamos de gestión se nos tome en cuenta esta situación que tiene sobre todo Paso Ancho gracias honorable concejal Yadira Santa María honorable concejal Enoc Santa María en el mismo tema señor presidente y andando un poquito a lo que dijo la honorable Yadira es cierto que esa área protegida en la cual se encuentra su corregimiento un área que como yo lo dije ya las autoridades que vengan o legisladores sobre todo van a tener que ver eso va a ser porque es un área que ya está intervenida donde el municipio no puede cobrar impuestos porque está en áreas intervenidas pero vemos y está creciendo de forma desordenada como ya lo ha dicho las calles no tienen los los metrajes que debe tener pero también estamos viendo que se sigue vamos a decir Naturi sigue poniendo la electricidad si es así tampoco se puede si Naturi puede hacer eso y cobrar luz dentro de un parque y poner luz también en el municipio lo puede hacer entonces hay que hablar no sé si eso yo ayer no pude estar en la reunión pero había que hablar también eso con mi ambiente así que si urge que ya esta área que están intervenidas y están dentro del parque se haga una limitación para poder ordenar las cosas bien y es de carácter de urgencia que debemos trabajar y bueno aquí siempre hemos estado trabajando y hablando sobre ese tema y sobre todo la honoraria que le corresponde esa área gracias gracias honorable concejal en un santamaría alguien más el mismo tema otro tema le damos la palabra al honorable concejal franklin espinoza gracias señor presidente buenos días señor presidente honorable concejal mesa técnica departamento de relaciones pública público en general más que nada para agradecer al comité organizador de los debates de representantes que inició el domingo mi corregimiento donde tuve el respaldo pues de los honorables representantes que le agradezco por eso igualmente los candidatos de distintos partidos también participaron y alcaldes representantes diputados y es bonito ver como la población está preocupada por el avance del distrito y por ende de cada corregimiento así que gracias por ese apoyo incondicional también de mi persona de mi corregimiento y vamos a respaldarlo también en la actividad de cada corregimiento muchas gracias señor presidente gracias honorable franklin espinoza alguien más en asuntos barrios honorable concejal Yadira Santamaría gracias señor presidente yo solamente para para no sé el ingeniero acá una consulta nosotros estuvimos viendo la modificación que teníamos que hacerle a lo que era la ciclovía usted una de la ciclovía de varias varias sugerencias que tuvieron aquí quejas que el cual nos quedaron de pasar de secretaría de alcaldía usted ha recibido eso para darle el trámite de lo que se requiere ya la secretaria recibió el informe luego que él hizo su análisis junto a la secretaria del consejo del municipio en este momento se hizo los cambios solo falta nosotros revisar lo que va a ser en el día de hoy a finalizar para someterlo al siguiente martes ok gracias gracias alguien hay asunto varias pasamos al siguiente punto secretario aprobación de acuerdo nosotros mantenemos proyectos en la mesa señor presidente proposiciones bueno yo tengo la palabra gracias señor presidente yo propongo la mesa de trabajo para el siguiente lunes para poder analizar y revisar el expediente de ingeniería si los compañeros están de acuerdo a las 10 de la mañana siguiente lunes si nos pudiera acompañar el licenciado también sería en todo caso analizar el tema del acuerdo más que el expediente administrativo porque lo que están pidiendo es una modificación a lo que ya plantea el acuerdo exacto aquí secunda la proposición de la honorable Yadira Santa María Celsa Ríos Franklin Espinoza con la anuencia de lo que ha comunicado el asesor lo sometemos a aprobación aprobado hay alguna otra proposición no pasamos al siguiente punto no hay resoluciones señor presidente se agotó el orden bueno consejales público presente este tema de la proposición hemos dado por finalizada la sesión 240 de hoy 20 de febrero de 2024 de antemano agradeciendo a Dios la oportunidad brindada a cada uno de los que nos encontramos presentes y esperamos pues que Dios nos dé la sabiduría y la dirección para abordar cada uno de los temas planteados en nuestras comunidades saludos bendiciones a todos